Pro, 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 pro Estamos en el Fuerza Horizon, Horizon Tela Heto, estamos por Naguison, Naguison Compañía celular, se llama Veguison, Veguison Una brinda por son, yeah, yeah, hey, hey Tela Heto, estamos al que conmigo la fuerza Me hago con pagación, pagación Soy mejor que vino a la puerta para tu información, información Yo sé que esta canción es de propio producción, producción No estoy en una buena situación, distorsión A esta canción le vamos a mi integración Soy el mejor de la nueva era, esto es revolución, revolución De ser famoso yo tengo la visión, la visión Esto es el comienzo, ya verán mi evolución, mi evolución Soy un jugador de balonceto, es mi misión, mi misión Practico siempre en la ocasión, ocasión A los siete en balonceto, inicie mi sesión, mi sesión En la NBA yo haré mi aparición, aparición Pro, 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 pro Gracias por ver el video.